Hola, vamos a hacer un nuevo video. En este video vamos a tratar el error 10 del lavarropas Mabel o Patrick, esta marca mexicana que está en el país cuando compro Patrick. El error 10 es cuando no alcanza el nivel de agua en un tiempo estipulado. Cada un minuto va pensando, el micro va pensando a través del pesóstato qué nivel de agua tiene y si no alcanza el nivel estipulado, corta y marca el error 10. ¿Cuál es el error 10? Para identificar el error 10 tenemos que hacernos unas preguntas. Es decir, si tiene agua la cuba o no, si es no, bueno, entonces tendremos que buscar por el lado del electrovalve. ¿Qué puede ser? Hasta la canilla cerrada, es decir, alguien pasó, cerró la canilla y dejó sin agua, marca el error 10. Puede ser el filtro tapado del electrovalve de este tipo, el filtro se saca de esta forma. Acá sacamos el filtro de la electrovalve, se limpia, se lava bien, se vuelve a poner, ese puede ser si está muy sucio. Ahora bien, si la respuesta a esa pregunta de que si tiene agua la cuba tiene poca, bueno, puede ser por este tema del filtro que le estaba comentando. Deja pasar no suficiente agua, demora mucho en cargar el agua y bueno, ese es el problema del lavarropas. Muchas veces también puede surgir que tengamos la manguera de desagüe, que pasa muy a menudo, prolongada, por ejemplo, en lugares donde no hay cloacas o hay pozos negros, lugares de sierras o algunas cosas esas. Entonces, se acostumbra a tirar el agua al patio, como hay mucho patio, a un lugar determinado y para eso se prolonga la manguera. En estos casos ocurre que la manguera hace sifon, hace el primer lavado, cuando va a desagotar, desagota y como es tan larga la manguera, cuando empezó a entrar agua todavía no desagotó lo que tenía en la manguera. Entonces, hace sifon y se lleva el agua. Entra y sale el agua, como no demora mucho tiempo, salta el error 10. Bueno, esos son los errores de electroválvula. ¿Cómo podemos determinar si una electroválvula está deteriorada o no? Bueno, con un tester como este, podemos medir. Acá estos casos de estos lavarropas que van con placa electrónica, muchas de ellas van con unas fichas especiales que tienen unos pins muy chiquititos. Entonces, hay que medir y muchas veces para la gente que los quiera probar, porque los podamos probar eléctricamente, ingresándole 220. Acá medimos la electroválvula. A ver si puse bien el tester. No, está mal puesta. Hay que ponerlo en 20K. Si es un tester como este, que no es autorrango. Tengo otro que es un autorrango, que uno no se preocupa. Y nos da una medición de 3.32 kilómetros, que serían 3.320 ohms. Tenemos siempre dos bobinas, las electroválvulas, que son dobles. Si es la que lava, la que ingresa el agua para el lado, siempre es una. Y la otra es el agua de los enjuagues o la combinación de ambas para los enjuagues y ese tipo de cosas. Este tiene 3.39 kilómetros. O 3.37, va variando, pero estarían las dos electroválvulas en buenas condiciones. Es decir, que la electroválvula estaría en condiciones. Probamos, podemos probarla conectando directamente 220 a la electroválvula. Sí, esta hay que tener con unas pinzas cocodrilos. Hay que tener un poquito más de cuidado. Pero sí, ponemos y escuchamos la vibración de la electroválvula. Es algo, inclusive sin sacarla. Con una hacemos, si tenemos dos, hay algunos que son con terminales. Acá tengo otra electroválvula. Que vienen con terminales. Entonces, le directamente dos fichitas y probamos cada una de las bobinas. Las bobinas estas son intercambiables. Yo las puedo sacar. Puedo sacar, si tengo alguna otra bobinita, tirando para arriba con un destornillador. Salen. Salen. Está medio dura, pero salen. Ahí está. ¿Qué puede pasar? Que si yo tengo una electroválvula que tengo alguna otra de algún tipo, puedo mezclar la electroválvula, poner otra electroválvula y reparar esta. Esto no viene como respuesta. Viene completa. Viene la electroválvula completa. Otra falla de la electroválvula que es muy común es que deje pasar agua. Entonces, ahí se produce el error de rebalse. Y bueno, y por ahí buscamos por el lado. Esto sucede. Cuando sucede este, ¿con qué nos encontramos? Venimos un día y nos encontramos que el lavarropa está con agua. Entonces decimos, esto es electroválvula. Bueno, ahora bien, si nos encontramos con la respuesta a la pregunta de que si tiene agua la cuba y decimos sí y tiene mucha, quiere decir que entró agua, pero el presóstato no censó que estaba ingresando agua o que llegó al nivel de agua. Entonces, como pasa mucho tiempo y el presóstato no le indicó que estaba con agua, bueno, llegado a cierto nivel, como no manda ninguna señal, marca el error de falta de agua. Y en realidad lo que está pasando es que el presóstato no censó y como demoró mucho tiempo, bueno, corto. ¿Por qué puede ser? Puede ser porque el presóstato se ha deteriorado, sí. O puede ser porque las mangueras, las mangueras del presóstato que van al fondo donde tiene una manguera de desagüe que comunica generalmente la cuba con la bomba para el desagote, ahí tiene una conexión de la manguera del presóstato o sobre la misma cuba en algunos modelos. Esa manguera, ese mecanismo puede estar muy sucio con jabón y todas esas cosas y el presóstato no acciona. Entonces, les recomiendo, si ustedes van, les marca error, error 10, falta de agua y en realidad tienen mucha agua, ir a buscar lo que puede pasar acá en esta manguera. Bueno, espero que les sea de utilidad el video y bueno, ya empezaremos con un nuevo video para la próxima semana. Muchas gracias.